Música Que toquen otra vez la que se fue Pero ya ni la mueran, ya hicieron llorar a los perros Lloran de dolor, como yo mi Juana Órale, echa pulgas a otro lado, ola de borracho Y otra vez de nuevo, ahí viene Juana Gallo Y arriba las viejas Música No se te quita la maña de andarme buscando Cada vez que andas borracho Nomás cuando andas tomando, te sientes valiente, te sientes muy macho Música ¿Viste niñito chillón? Me apintaba su cobarde Y esto no lo digo yo, me lo clavo aquí con tu madre No se te quita la maña de andar como araña Pasando por donde vivo No quiero nada contigo Me gustan los hombres, me aburren los niños Fuiste niñito chillón Desde que entraste al escuebla Pásale niñito, no te voy a pasar nada, pásale Ándale corazón, vayas mi niño Venga, venga Tampoco lo digo yo Menos la que y no tu abuela Tu madre y tu abuela, tu abuela y tu madre Pasaron desvelos mamás por llorón Yo lo cargaré con berrinches ajenos Mejor ahí nos vemos Niñito chillón, chillón, chillón Niñito chillón Y ándele ama, tráigale su mamila al niño Pa' que deje de llorar No se te quita la maña de andar como araña Pasando por donde vivo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Me gustan los hombres, me aburren los niños Fuiste niñito chillón Desde que entraste al escuebla Tampoco lo digo yo Menos la que y no tu abuela Tu madre y tu abuela, tu abuela y tu madre Pasaron desvelos mamás por llorón Yo lo cargaré con berrinches ajenos Mejor ahí nos vemos Niñito chillón, chillón, chillón Niñito chillón, chillón, chillón Niñito chillón Niñito chillón, 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 chillón